Juego. Mucho juego. Así se vivió el Día de Reyes en dos comunidades de Aculco, en el Estado de México. San Pedro Denshi y el Azafrán, una vez con juguetes en mano, simplemente servir tierra. Y al final, un invaluable regalo para usted, que donó los juguetes que llevamos hasta ellos. Una sonrisa tierna, inocente, sincera. Desde Aculco, en el Estado de México, con imágenes de Claudio Echigua para Juguetón. Rubén Monró. Rubén Monró.